En una jugada, en un mal movimiento defensivo de parte de Melec, el error personal fue el jugador. Ya no hay forma que pueda dormir, cuando pienso que vivo tan lejos de él ya digo, ¿por qué estoy aquí? Y es verdad, que no tengo muy claro, si es capaz, a correr a sus brazos, a correr a sus brazos. ¡Ah, que no lo sabré que eres culpable, mi corazón, tu dulces partes y el mundo en el rocador! Siempre creí que no todo bajo control, aunque a veces pienso que nada de esto tiene, tienes corrupción. Tu corazón y el amor en mis manos, puedo sentir el poder de mil rachos. El poder de mil rachos. ¡Ah, que no lo sabré que eres culpable, mi corazón, tu dulces partes y el mundo en el rocador! ¡Ah! 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 No sé qué hacer, pero todo puede explotar, mientras creo ver su silueta entre el humo del sol dentro de algún mar. Y que jamás, ya las dos en mis manos, o que tal vez, duermas siempre en mis brazos. Duermas siempre en mis brazos, duermas siempre en mis brazos, duermas siempre en mis brazos. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!